Señoras y señores, Guardianes Prescolares Ha llegado la tercera y última película de Guardianes de la Galaxia Una peli que en verdad disfruté, no me gustó tanto como la primera o como otras pelis de Marvel Pero me hizo pasar un buen rato Y soltar la lagrimita De hecho, ya está mi opinión de la peli en mi TikTok e Instagram Por si ocupan Y así como con Eternals o Wakanda Forever McDonald sacó una colección de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en su cajita feliz Esta colección se conforma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 juguetines cabezones de la película Los cuales abriremos aquí y ahora en este video Y comenzamos con Yeah, Rocket Por aquí está Rocket Raccoon Ahora sí, ya le podemos decir así No me digas mapache Cada figura viene sobre una base que se conecta con el resto de las otras figuras Y una función de movimiento En ese momento En el caso de Rocket, pues tocamos su base y se balancea de lado a lado Así como... Rocket Power El segundo de la cole que es... Star Lord Este es Peter Quill El diseño está chistoso porque su cara parece como de Animal Crossing Somos dos cochinas marronas Somos dos cochinas marronas Pero bueno, recordemos, es una cole para niños y no para gente de 31 años que hace videos para YouTube Y la función de Lord Estrella es presionar el botón arriba de su fundillo para... Disparar su arma Y lo unimos con la base de... Rocket Ahora tenemos a Drax A diferencia de los diseños en las películas anteriores, esta vez Drax sí trae chamarra Porque previamente no, ya que le dolían las titis Y no sé ustedes, pero para mí esta figura como que se parece al Avatar Y la función del pelonchas es presionar esta palanca en la parte de atrás para que pueda hacer... Y además tiene la función de volverse invisible ante sus ojos En 3, 2, 1... Wow... Se hizo invisible ¡Qué chido! Después tenemos a Groot I am Groot Esta versión del personaje ya es como medio buchón, ¿no? Porque en la peli ya está como chaparrito mamey Este sí tiene diferentes puntos de articulación, como en el torso y en las manos Y se mueve al ritmo de peso pluma La siguiente en la cole que es... Mantis Lamentablemente esta colección no incluyó a Gamora porque pues ya no es integrante de los guardianes Pero sí a Mantis Que curiosamente siento que se parece a la Cersei que sacaron en la cajita feliz con Eternals Esta no tiene ningún punto de articulación Pero en la parte de atrás presionamos su botón para que mueva los brazos y diga Sleep, sleep, sleep... Y no, no tenemos a Gamora Pero sí a su hermana Nebula Me da risa que viene en una pose así como la de los promocionales de la peli Que curiosamente Karen Gilliam, la actriz que la interpreta, dijo que no sabía cómo posar en la sesión Entonces se le ocurrió hacer como esto Y miren, hasta en muñeca sacaron la pose facherita Y la función de este es muy simple, empujas los brazos de lado a lado Y ya, pues sí, es que es un robot Ahora tenemos a mi figura favorita de la colec Cosmo Está bien en su pose toda piciosa y dato chapoy En los cómics Cosmo es un dogo macho Pero para el MCU la hicieron una lomita hembra en honor a Laika La primera perrita en viajar al espacio Esta la balanceas y pues... Mueve la colita Y finalmente... Adam Warlock Este es un personaje que me pareció que estuvo de sobra en toda la película Eventualmente sé que lo van a evolucionar Pero, no sé, no me gustó tanto su rol en esta historia Y más si lo comparamos con el de los cómics En la parte de atrás viene esta palanquilla Que al presionarla, pues... Mueve su brazo así como bien recio, ¿no? Y así es como luce la colec completa de los guardianes de... La galaxia Coméntenme aquí abajo qué les pareció esta colec Y cuál de estos personajes fue su favorito Personalmente no soy tan fan de estos diseños Pero como dije, estos son juguetes para niños Entonces, se agradece, se agradece que haya juguetes de Marvel en la cajita feliz Próximamente haré algo de Marvel Legends de Guardianes de la Galaxia Así que espérenlo muy pronto Señoras y señores Guardianes preescolares Yo soy Jesus González Y ahí nos vidrios Chao Chau 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 Chau